1, 2, 3, ya Ya estamos Hombre, la nevada está Ay, me encanta la dimostra Lupita Hello, tiendombers Yo soy Lupita Y yo, Paula Yo soy Canal 3 Soy Isaac Y hoy chicos, en el video de hoy os traemos un reto que se llama Adivina, trae un reto de youtuber famoso El reto consiste en que cada una tiene una serie de hitos de cada youtuber Y tendremos que eliminarlas en 10 segundos Y que otra chicos, tendrá que ordenar la invitación de la otra No ¿Tendrá que qué? Ordenar la invitación de la otra No Así que chicos, vosotros también podéis jugar con nosotras desde los comentarios Podéis parar el video antes de que llegue el resultado Y ponerlo en los comentarios Así que nada, Paula, empezamos En 3 2 1 Adivinación ¿Ganarás? Ya verás Ay sí Vale Venga, ánimo Vamos a hacer una piedra, papel o tijera A ver quién empieza, ¿vale? 1, 2, 3 A la de una 1, 2, 3 Tapa, papel o tijera 1, 2, 3 Ya ¡No! ¿Vale? ¿En qué no estoy, Paula? Vale Ahora tengo que ir a la punta de 15 miligres Vamos a comenzar Venga Hola, tijeras Vale Ay, me suena mucho Ay, em Te pide, Paula Sí Vamos Justo tiempo Justo tiempo 1, 0 1, 0 A favor de Lucía Ya me estoy preparando para el de la dedicación, Paula Vale En la siguiente mía es Hola, ya soy Y bienvenidos a mi galaxia Ay, em Es que se lo pone muy difícil Em Algo de un star o algo así Vaso la encaminada Algo Uuuu Tiempo Y era Leila Star Estoy Sí, eso te duele Paula, vas perdiendo De paqueteo Es muy, muy buen Yo te lo he puesto muy fácil 2, 0, Lucía Vas a ver ahora Paula, vete preparando Bueno, pues vas a ver ahora Listo ya Ay, qué bueno Si no sabes lo que pone, hijo mía Hola, crafters Hoy Es la que hacen malidades, ¿verdad? Es no muy difícil Hola, ¿qué? Hola, crafters Hola, crafters Hoy Pero no sé Perdedora Es que es mi foto y el segundo Ajá 2 a 1, 5 ¡No! Venga, Lucía 2 a 1, 1 a 1 2 a 1 2 a 1, porque estás perdido 2, claro Hola, así que hoy ¿Qué? Ehm, Kylie No Hola, así que hoy Hola, así que hoy Amorcitos Sí, sí, en la que tiene un perro ¿En la que tiene un qué? ¿Un perro? Un perro Y es Un perrito Espera Amorcitos de corazón De yo qué sé ¡Maríales! ¿Era esa? Sí La que estabas pensando Sí Sí, que era un perrito Ah, se siente Es que no ¡Que lo he dicho! Pero qué tiempo No Vamos a 3 a 1, chicos No Tramposa Es una tramposa Venga, Paula Te toca Vale Estoy pensando Hola, Chama Hombre, la no va a estar Hombre, la no va a estar Hombre, la no va a estar Pero yo no tengo La no va a estar Hola, Chama Hola, Chama Vale Me toca Hola, chicas ¿Cómo están? Yo soy Y ya no tengo brackets Sofía Castro Sí, vale Vamos a dar 5 a 2 Sí, claro ¿Cómo que 5? Claro Porque hay 3 4, 4, 4 4, 4 4, 4, 3 Vale Te toca No se tonta, ¿eh? ¡Y la que hay corillos! Creo que hay corillos Sí, es la niña del traguienzo Sí, sí Vale Es que Y a mi hermana La mayoría de ellos Que vemos Son muy parecidos Entonces Vamos a esos amigos Sé todo ese Que mi hermana Se pasa el ya Mirando la niña del traguienzo Y lo tengo ya Hasta el coco Y a Hola, soy Germán También Ya que con las creencias De vacancia Mirándolo Vale Ahora yo Hola, la braticornia Será primera vez que me suena de mis videos No olvides suscribirte Hazlo por A mí, Rodríguez No No Ah, la hermana Amara 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 Vale, muy bien Tres segundos Mi favor Vale, no pasa nada Vale Vamos a Cuatro a tres Vale, cuate tres Sigue Ok, vale Es que va a ser Bueno No te digo nada ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Tú no me ves ¿Eh? Tramposa ¿Eh? Que te escribes Pues no tengo ojos Ya aquí los tengo Si no tengo tu letra Aquí en grandes los tengo Si no tengo tu letra Pues mira La mía es la más bonita de todas Sí, claro Venga, va Intentamos Hola, 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 hola ¿Qué, Lucía? ¿Quién es? No, no Pista es nada Vamos, que no tengo la punta de la lengua ¡No! ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Esa, cuatro Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era? La bala ¡No! Sí, sí, sí ¿Lo ves? Bala No 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 Vaya canario Este es Hola, la profesora Yo soy Y hoy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Qué? Hola, la preciosura Hola, la preciosura ¿Qué? ¿Me gusta? ¿Qué? ¿Qué me da? ¿Qué es eso? He dicho Kylie ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Esto me ha dicho Kylie! ¡Hombre! ¿Qué nombre es Kylie con? ¿Qué? Ahora se parecen de pareja Pero no ¡Se siente! ¡Venga! ¿Qué pasa exmaníacos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa exmaníacos? ¿Qué pasa, maníacos? Exmaníacos Buf, qué vano, no sé qué idea ¿Quién? ¿Excaseros? ¿Excaseros? Los de los experimentos Que son hermanos No, son hermanos, Paula Bueno, no lo sé Sí, sí, yo creo que son hermanos Sí, sí, sí Es que hace tiempo que no nos vemos, sí que es verdad Hace años que no los veo Ah, pues yo sí Paula 5 a 5 5 a 5 Buf, me muero El desempate, venga Vale, tenemos el último, ¿no? ¿Qué va? Sí me queda más Ah, vale, es que me pido el desempate Hola, linduras Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Tiempo Hola, linduras Bienvenidos a mi canal 3, 2, 1 ¡Losé! Y la respuesta es ¡Quinto de lo baila! ¿No es quien es que me lo baila? Bueno, Flor, peor que lo pones Peor que lo pones O sea, vamos a 6, 5 Venga Voy ganando Paula, pónsela difícil, venga Hola a todos Ah Hay mucha gente que dice eso Hay mucha gente que dice eso Hola a todos Es española, de verdad Ay, creo que Hombre, es Creo que es la persona de Martina Pero me arriesgo un montón ¿Es la persona de Martina? ¿Era una pregunta? ¿O era una afirmación? Ah Es una afirmación Ah Me arriesgo un montón Pero creo que sí que es ella Porque yo mire de ella Me suena que me quedaba así No sé ¿Es ella? ¿Es en serio? ¡Te juro que no lo sabía! ¿Es en serio que es ella? ¡Qué fuerte! Venga Te juro que... Ha sido otra, se lo juro Injusticia No sabía que era ella 7 A 5 Venga Te molero la papilita Venga Paula Porque me das mucha pena Te voy a dar una papilita Hola a todos Bienvenidos a Hoy os traigo un pederito ¿Y tiempo? Eh... Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Esa no es esa ¿Qué? Esa no es esa ¡Sí! ¡Toma! A ver, a nosotros nos encanta Esa no es esa O sea, nos encanta Sí Venga Vamos a... 6 ¡Punta para Paula! 6 a 7 Venga Paula Eh... ¡No lees la letra! ¡Es que era muy raro! ¿Ahora tú ves? Ah, se me parece Yo no lees ¿Una que? Sí Vale, es que es gran parte Oye, hay que poner una difícil Pauli Vas a perder ¿Qué? 8 A 6 Paula Es hora de Mi turno Y este es Hola amigos ¿Cómo se encuentran? Hola amigos ¿Cómo se encuentran? 6 5 7 7 a 8 7 a 8 7 a 8 Es que los dos que tengo que me quedando son muy fáciles Son fáciles Bueno Fáciles ¿No te hacen esto? Igual no se los saben Claro Mejor Son míos que para ti es fáciles porque tú los miras pero para mí no porque yo no los miro ¿sabes? Pues yo sí que los miro Uy, no va Lanza Vale ¿Vale Ghibi? Ah, Ghibi ¿no? ¡Hombre! Es que por el momento me quedo pensando y digo Si es Ghibi Vale Bueno Vale 9 ¿No qué? A 7 ¡Vamos! Vale El siguiente es Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy Nosotros estamos súper súper felices Del día de hoy Paula loco ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mobrecita la niña! ¡Una su rezo! A ver, se le vino a este y ganas Se le vino a este y ganas Venga, apunta para Paula Se le vino a este y ganas Encima Bueno, venga, vale, va Oye, se le vino a este y ganas, ¿eh? Venga, va 6, 8, 9 No hay ni empate Se siente Venga, va Se siente y no tiene sentimientos Venga, va Si se te da muy bien recoger la habitación Paula Tienes que quitar el polvo Aspirar No me beses a recuerdos Pasar la fregona No me beses a recuerdos malignos del diablo Venga, va Venga, va Venga, va Venga Venga ¿A quién se le ocurrió hacer el reto, eh? Ella ¿Quién independiente si te ocurrió así? Te ocurrió así Sí, sí, sí Venga, va Venga, va Venga, va Mira, si es muy fácil, buscas otra ¿Vale? No Lo que dice la mamá va a misas ¿Vale? Jaron No se dice el nombre Jaron Hola, mi gente Ay, esa no se la sabe ¿Es de Dios? No te acuerdo Hola, mi gente ¿Su mamá? Es que es jarrón ¿Qué jarrón? No hay ningún jarrón ¿Quién es? ¿Qué no? No, 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 no Uno, dos, tres Que no me quedan más Nueve, Paula Y yo Nueve Nueva nueve Yo te quería ganar Yo te quería ganar Yo te quería ganar Yo te quería ganar a ti Último Último Para desempatar Claro Voy a buscar uno Yo me voy Y lo voy a buscar, chicos Este sí que es Este cuadrado no puede ser A ver a quién busco Una idea, mamá Una idea Pues un youtuber que te guste ¿Te gusta? No Una que solo vea yo Vale, chicos Ya tengo uno Que va a ser Lenei ¿Vale? Que a mí me gusta mucho En Minecraft Y va a ser La novia de Genual Lenei Y va Y dice así Hola, ¿qué haces? Soy Y Lenei Y ella no lo va a saber Porque ya no miráis En el de Genual Y entonces Me voy a ganar Y me voy a limpiar la habitación Toma ya Lucía Recógeme la habitación Te traigo uno Que no lo vas a ver Si la vamos Súper difícil ¿Pero es famoso? Bueno, no sé En España sí Ah, vale Bueno, a lo mejor mi hermano Sí que lo sabe Ay, no sé Vale, vale, vale Mis amores Mis amores Hoy os traigo Un nuevo vídeo La que tiene un bebé Bueno, la que sí es que tiene un bebé No, no, no Falta la de ella No, pero ya ha ganado Bueno, era la vida Esta misma ¿La que dice un bebé? Vale, vengo Hola, ¿qué haces? Soy... Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces hoy? Oye, ¿el tiempo? Ya, pasó el tiempo. Buenas chicas. ¿Quién es? Lene y Lene. Ellos lo saben y tú no. Pero es de boda. ¡Si yo también la has perdido! ¡No! Tú me tienes que limpiar la habitación a mí. ¿Pero qué dices? Dicen padre. Pues, no es justo. Bueno chicos, dejaremos el empate para antes. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me tienes que limpiar la habitación! Sí claro, cada vez vende la suya. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que se hayan encantados y les hagan un super like al vídeo. Seguíbanos al canal y ponedos en los comentarios si queréis que hagamos más retos. Así que ¡Chao chicos! No, chicos. Linz léame la tu. ¿Me cambiaste tú? No, léame la tu. No, léame la tu. No... ¡Líame la tu! ¡Líame la tu! ¡Líame la tu! ¡Líame la tu! ¡Lilame la tu! ¡Líame la tu! ¿Qué me parece? ¡Ay qué me pasa?! ¡Peléaaa! ¡Mama! ¡Pero ¿ whatса? Adivina la intro del youtuber famoso ¿Quién quiere ver, chicos? Tendrá que ordenar la evitación de la otra ¡Noooo! Mira, María, se hacía Ay, que da igual, Paula Es que es verdad Es que encima te lo digo No, es el problema Te he enseñado pruebas todas cuantas, ya está Linda, ¿sois? ¿Quién quiere ver?